¡Suscríbete al canal! Bueno, de hecho el tema era que era oportuno, porque estaban ante elecciones, pero a su vez eran elecciones cruciales. Brasil es el portaaviones de esta región. Si se hunde ese portaavión, creo que nos vamos todos a pique. Por eso vos decías hace un ratito en el otro bloque, no me interesa tanto la acción política, pero siempre tuviste una actitud política, desde la militancia en los 70 en adelante. Bueno, yo no dije que no me interesa la acción política, digo que no me interesa la falsificación de la política que hacen las virales. Que no es lo mismo, que no es lo mismo exactamente. Exactamente. Las actividades de Jacobi ya digo que son difíciles y obviamente hoy vamos a hacer un panorama por encima porque no tenemos tiempo, pero por ejemplo, fuiste letrista del grupo Virus en los 80. Eso es una actividad que estamos hablando de artes plásticas, ahora pasamos a letras de canciones de un grupo emblemático. Y desde ahí se desarrolla algo que me interesaría que mínimamente, mínimamente por el tiempo desplegaras acá, que es esta estrategia de la alegría. Porque se podría decir también que eso, o se puede hacer una lectura desde ahí de despolitizar, ¿no es cierto? Claro. Reivindiquemos la alegría, la comunicación. Sí, eso es lo que sucedió en el momento inmediato, digamos. ¿Pasó eso? Sí, pasó eso, exactamente. Cuando empezamos a trabajar con Virus, bajo esa idea de algo feliz, festivo, del baile, de que el rock no fuera ceremonial, que no fuera el rock sinfónico, o el rock, digamos, pasivo también de la gente que está sentada escuchando a una gran estrella. Sino que todo el mundo se mueve y la libertad de los cuerpos se sucede. Recibimos muchas críticas en esa época. Federico, de hecho, famoso, que le tiraron naranjas en el primer recital. Bueno, en fin. Pero era, en verdad, era una actitud política. Ese grupo fue un grupo político, fuertemente político. Y con un basamento real, ¿no?, que fue los Moura, que eran tres. Uno de los Moura fue detenido, desaparecido. Y, de hecho, toda la familia fue secuestrada durante días, hasta que este hermano llegó a la casa y ahí lo pudieron detener. Y, por eso, los chicos, muy lejos de entrar en una situación de, ¿cómo te puedo decir?, típica del duelo, digamos, del duelo occidental, fueron más al duelo que podríamos llamar del velorio del angelito. ¿No es cierto?, en nuestro país, en el norte, cuando muere un niño, la gente no llora, sino que se hacen fiestas, se comen, se bailan. Exacto. ¿No es cierto? Hay distintas formas del duelo. Y esto es lo que tiene que ver con la estrategia de la alegría. Bueno, durante la última dictadura cívico-militar, como se dice ahora muy correctamente, uno de los objetivos fue el de paralizar los cuerpos. O sea, los cuerpos que se desaparecían, se desaparecían no sólo para eliminarlos a ellos, sino para paralizar a todos los demás, crear un estado de terror que no dejara ni pensar ni actuar. Por eso, cuando en el 80 empezamos a hacer música y canciones con virus, muy deliberadamente trabajamos sobre lo alegre, lo festivo, cosa que no fuimos los primeros. En realidad los primeros fueron los Redonditos de Ricota, que ya estaban trabajando desde el 77 en esa misma línea. Seguro. ¿No es cierto? Y fueron una inspiración para nosotros desde el punto de vista político. Es decir, de no dejarnos llevar a la tristeza. Y yo creo que esa estrategia finalmente triunfó. Nosotros vemos ahora, pero lo escucho todo el tiempo, la Presidenta dijo en varios discursos, venimos a traer la alegría, queremos que exista alegría, lo dijo también, el otro día estuve en un acto, lo dijo Vudú. Apoyás al gobierno. Yo vi un acto tuyo en una charla que diste en el Reina Sofía en Madrid, la vi por internet, hiciste un apoyo explícito. Sí, la conferencia de prensa. Cristina Kirchner sí. Sí, fue la conferencia de prensa. Y en un momento me pregunta un periodista, me la dio servida, que pensaba de la situación política de la Argentina. En España piensan, era muy gracioso, porque me decían, uy, ustedes sí que están mal en la Argentina. Hoy están muy mal ellos. Claro, y yo decía, nosotros no estamos mal. Decidí con las marchas de los indignados estos días que estuve ahora en Madrid. Estuve ahí en la Puerta del Sol, en la marcha de los indignados. Realmente están con problemas serios. Claro, pero cuando estábamos nosotros trabajando, cuando inauguramos, todavía no había sucedido. Claro. Y entonces todos pensaban, bueno, y ustedes tienen como una dictadura medial, es un delirio tienen en la cabeza. Y aproveché esto para decir, bueno, unas poquitas cosas buenas que están pasando en la Argentina desde hace unos años, ¿no? que son verdaderamente un sueño. Por eso, políticamente en este momento estás apoyando a Cristina Kirchner y siempre tuviste una actitud política fuerte, marcada, quiero decir. Sí, más que apoyar, te diría que estoy viviendo como en un sueño. O sea, para la gente de mi generación... Es una etapa extraordinaria. ¿Qué es el Proyecto Virus? El Proyecto Venus, decís. Venus, perdón. Me quedé con Virus. El Proyecto Venus. El Proyecto Venus no existe más, pero fue un proyecto que surgió en el 2001-2002. Sí, en plena crisis. Y en plena crisis, sí. Era la formación de una red de artistas y también de no artistas que se utilizaba internet, había como una especie de Facebook, digamos. Era un pre-Facebook. Pre-Facebook, ¿eh? Un pre-Facebook, sí. La diferencia con Facebook es que tenía una parte, digamos, virtual y una parte física real. Porque hay una moneda Venus. Porque hay una moneda Venus. Había una moneda de intercambio. Sí. Y, bueno, se organizaban muchas actividades en esa moneda. Desde hacer un disco, filmar un video, hacer un documental, organizar una fiesta. Hacíamos, bueno, muchas, muchísimas actividades. Publicar libros, hacer visitas, atenderse con el médico, con un médico, psicología, consultas de abogados. Son redes sociales de contención, apoyo y generación de... Exacto. Para producir una especie de experimento de una sociedad paralela. ¿No es cierto? En ese momento funcionó muy bien porque había mucha necesidad. Y la moneda, ¿cómo se podía conseguir esa moneda? Esa moneda se conseguía así dando un servicio. Por cierto. Suponte, vos sos periodista. Joder. Entonces decías, bueno, me ofrezco a escribir un texto para un artista que iba a exponer. Entonces el artista te daba 50 Venus. Claro. Y él, ¿cómo los había conseguido? A través de vender en Venus un dibujo. Y el otro había, ¿entendés? ¿Se lo vendía a quién? A una psicoanalista que había atendido a alguien. Entonces había una base monetaria que inicialmente se le daba un crédito a cada uno que ingresaba. Se le daba un crédito de 50 Venus. Y a partir de ahí empezaba a circular. Y funcionó hasta que dejó de tener sentido, digamos. Sí, exactamente. Y hasta que muchos se hicieron famosos. Los venusinos se hicieron súper famosos. Y entonces un poco también la mejora de la situación económica del país. Y también la mejora de la situación personal. De los venusinos. Sí, empezaban a tener cada uno una carrera. Y todas cosas muy buenas, cosas buenísimas. Pero son proyectos que generan, ¿no? Claro, que generan mucho. La revista Ramona tampoco sale más, ¿no es cierto? No, la revista Ramona salió 10 años. También marcó la otra revista Ramona. Y fue también una especie de red de gente de arte, de historiadores, críticos, curadores. Cómo yo pensaba, ¿cómo se puede sintetizar todo esto? Son actividades aparentemente tan diferentes e inconexas, pero tienen un sentido, ¿no? ¿No es cierto? Una con otra, digo. Sos vos. Sí, el sentido en realidad se ve ahora. Yo nunca me había dado cuenta, ¿no? Realmente después de tener este libro, de ver el libro, digo, sí, esto está conectado. En este libro que vemos todos juntos. Pero yo leí por ahí también que vos decís, yo no soy un artista. ¿Vos no sos un artista? Sí, la verdad que no es algo que me muera por decir que soy un artista. Sí, no. ¿Qué sé yo? Que lo digan otros. Que lo digan otros. No, a veces lo digo como para conseguir algo, ¿viste? Que si no, no te dan bola. Bueno, supongo que no se exponen el Reina Sofía si no se es un artista. O no se es invitado a la Bienal San Pablo o qué sé yo. Claro, claro. Sí, por eso, pero lo dice, lo deciden otros. Que lo diga yo, decimos. Sí, claro. Yo me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy agradable. Estaremos en contacto. Seguimos con el programa. Guillermo Martínez en el próximo bloque. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.